5 datos que no conocías sobre Carlos Bianchi y ahora vas a saber Es el entrenador que más veces ganó la Copa del Mundo a nivel clubes Este título lo comparte con Guardígola Ambos ganaron 3 veces la Copa Intercontinental o Mundial de Clubes Bianchi lo hizo con Vélez Y dos veces con Boca Mientras que Guardiola lo hizo una vez con el Bayern Múnich y dos con el Barcelona Es el máximo goleador en la historia del club atlético Vélez Sárfiel Con 206 goles convertidos y 325 partidos jugados Lo que le da un promedio más o menos de 0.6 goles por partido Tremendo Es el entrenador con más Copas Libertadores de toda la historia Ganó una con Vélez en 1994 y tres con Boca en 2000, 2001 y 2003 Increíble El que más cerca está de Bianchi en las Copas Libertadores es Osvaldo Zubeldía De estudiantes que ganó tres veces el torneo continental También memorable Hoy le dije que hoy el discurso no contaba para nada Hoy contaba la inteligencia y el equipo hoy fue inteligente Además, Bianchi tiene la racha invicta como DT más longeva del fútbol argentino En 1999 estableció el récord de 40 partidos sin conocer la derrota Algo que hasta el día de hoy nadie pudo superar He tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca No he renunciado Yo no prolongo el contrato a partir del primer de enero Ya está No tengo por qué decir la causa Esto es así No hagamos esos programas que pasan todos los días A la tarde, a las 3, 4 de la tarde ¿Cómo están esos programas? Yo a los 52 años no estoy para eso Por último, Carlos Bianchi es el entrenador con más títulos en equipos argentinos Son 15 en total y los consigo en su primera etapa en Vélez Y en sus dos posteriores en Boca Juniors Si te gustó, dale like y suscríbete